Bienvenidos de nuevo a Quees.com, donde encuentras el significado de tus sueños. Yo soy Sandra y hoy hablaremos sobre qué significa soñar con muchos peces. Peces en abundancia. Pero antes te recuerdo que el link de nuestra página web está en la descripción de este video. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué significa soñar con muchos peces? Pescados en abundancia. Los sueños con pescados en abundancia manifiestan un poco de riqueza, pero no solo monetaria. Es factible que, en los próximos años, tengas alimentos en abundancia, ganancia en conocimiento, amistades, familia u otras cosas. Tendrás tiempo para gastarlo con tus seres queridos. Al soñar con muchos pescados, el significado atribuye a que representan un grupo al que perteneces. No se simboliza mucho a la familia, sino a los amigos. Ya sea de trabajo, de colegio o de la infancia. Los sueños con pescados son un símbolo de buen agurio. Pero en este caso, no. Si ves muchos peces, podría representar la unión que tiene un determinado grupo. No obstante, la interpretación sugiere que a algunos de los integrantes les llegó el tiempo de su muerte. Es un aviso, por lo que no quiere decir que se haga realidad. Pues, también se puede leer como que a alguien le cortan la libertad. Es decir, que lo encarcelan o enfermarán. El pescado crudo manifiesta que hay algo que le hace falta sabor en tu vida. O que alguien es un traicionero. No un alimento. En este sentido, el primer caso refleja una necesidad. Un objeto que deseas comprar, pero aún no tuviste la posibilidad. Por lo que, tu felicidad no es completa. No te sabe bien como el pescado crudo. En la segunda suposición, el pescado crudo es una alarma de que un individuo quiere lastimarte. Hay un ser que se hace pasar por un amigo, pero cuenta con malas intenciones escondidas. Soñar con camarones y pescado puede ser interpretado como tener una gran imaginación y buena suerte. También puede relacionarse con los sueños de empresas que realizan una pesca. Ya que si un empresario se encuentra pescando en el mar en su sueño, esto puede indicar éxito y ganancias en su emprendimiento. El éxito dependerá de la calidad de la pesca en el sueño. Ver peces en abundancia en el mar, río u otro entorno tiene poca relación con la muerte. El pescado es un animal bueno, que no ataca y que suele andar en cardúmenes. De modo que, un individuo que tenga sueños con ellos, es por lo general alguien pacífico. Las escamas de pescados no tienen relación con la muerte de una persona en los sueños. Tampoco es falta de alimento ni libertad truncada. Por el contrario, las escamas tienen un reflejo positivo en la interpretación de sueños. Cuando se limpia un pescado en la preparación en la cocina, se les debe quitar estas partículas de la piel. Por lo que las escamas simbolizan una especie de cambio, en donde dejas un aspecto de tu vida atrás, a fin de transformarte en algo nuevo y mejor. Las escamas se asocian con los defectos que te quitas de encima en una reconstrucción de tu sed. Y espero que hayas disfrutado este video. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes dejarla aquí en los comentarios. Esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo video.